Estamos acá con... Bueno, están llevando al escenario la pareja. ¿Cómo andas? Ah, muy bien. No sé cómo está. Muy bien, sí. ¿Estás de conocerte? Sí, es precioso. ¿Quién es ella? Mirá, te está sacando la cámara ella, ¿eh? Sí, sí. Ser trastuta. ¿Trastuta? Sí, no, no, mira. Contanos qué van a hacer arriba del escenario ahora. Ah, yo van a cantar, bailar un poquito. Sí, un poco, sí. ¿Contenta? Muy contenta, sí, puede ver. Ella estudia psicología, ¿no? Sí, soy psicóloga. ¿Trabajo de psicóloga? Sí. Sí, 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 a veces. ¿Pero quién es usted, señora? Un besito me da. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Bueno, esto es pelea de elenco. Bueno, lo dejamos acá. Bueno, nos vemos, me voy con ella yo, ¿eh? Chau, chau. Ahora fuera el personaje que nos va a contar cuál es su nuevo proyecto este año 2011. Bueno, ¿cómo andan, hola? ¿Qué tal? Sí, soy persona de vuelta. ¡Ja, ja, ja! Bueno, no, nada, vamos a estar en el Teatro del Cuba a partir del 5 de agosto. Con la obra Te amo, Borges. Sí, sí. Con el señor Román del Pé. Muy buen elenco. Por supuesto. Acá con Karim Bollman, también con Manuel Victoria. Andrés Bach, Mary Hernández. Bueno, miren, ven acá. Mario Gautini. ¿Director? Director Shinokun, el mismo de Avenida Cuba. Director electoral de Avenida Cuba, así que... Bueno, genial. ¿Qué quería ver? Omedia Romántica, señora. ¿Omedia Romántica? ¿La música? La música me matás. Sí. Es un off-pro, güey. Ok. Bueno, la dejamos ir porque la están llamando para el escenario. Y ahora vuelve al personaje, caray. Chau, chau. Sí, se va, chau, se va, se va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Como ya. Bueno, estamos acá en Red Teatral. Una de Red Teatral, que bueno. Pero, hola. ¿Qué tal? El pueblo variendo. Sí, sí, no, no hay problema. Van a salir al escenario de vuelta. Ahora salimos al escenario, estamos preparados. ¿Contento de vuelta a volar al escenario? Muy contento porque todo este tipo estuvo en una caja encerrada. Oh, y lleno de polvo. A ver, vamos a sacar el polvo. Ahí está. Es el maquillaje. Maquillaje, claro. Bueno, contanos ahora vos, Fede, ¿cuál es tu proyecto de este año? Mi proyecto es Herederos y... Bueno, está sacando la cámara el señor. Sí, no, no lo podés soportar. Bueno, está bien. Nos dejamos ahí arriba del escenario que lo están llamando. Bien. Chau, chau. Chau. Estamos acá con Gary Colma, a punto de subir al escenario. Gary. ¿Contento? Sí, sí. Bueno, no podés estar muy contento, no te quedó nada, ¿no? He estado mejor. Ah, he estado mejor. Genial. Gary, contanos qué haces en Avenida Q. ¿Qué es tu rol ahí? ¿De qué trabajas ahí? Soy el dueño de la avenida. Soy, básicamente, el que hace que todo funcione. Ah, ok. De ser, de estar en las mejores avenidas y edificios, pasaste a ser Avenida Q. Lindo. Bueno, esa es la vida de Gary Colman. Gary, ¿nos querés cantar un poquito? No, sí, sí. Bueno, dale. Dale. Vos sos algo racista, vos sos racista también. Todos somos algo racistas, es lo que debemos todos aceptar. Bueno, muy bien. Gracias, Gary. Ahora, sacando a Gary y volvemos a Maru. Maru. Volvemos. Contanos, ¿cuál es tu proyecto de este año? Este año estreno el 5 de agosto en el cubo Te Amo Porque, que es un musical de Love Broadway, que es una comedia musical súper graciosa. Tiene ese ritmo de sitcom de Friends y el 5 de agosto en el cubo. Bueno, chau. Se está haciendo Gary el escenario. Chau, chau. Vos sos algo racista, vos sos racista también. Todos somos algo racistas, es el río que debemos todos aceptar. Eso es verdad, es triste y real, pero todos somos algo racistas. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Todos nos vemos mejores ni hablar. En verdad, no importa quién, todos juzgan lo que ven, tal vez deberías aceptar. Todos son racistas, al final. Tú no eres gay, oh. Por todo, no eres gay, o sea ya poseería ti. Tú no serías, a ti. Listo que ya la belleza, yo nunca te estorbaré. ¡Vamos! coreierno infectar, siempre voy a estar. Amigos, haz de ti, quiero que seas feliz Solo naciste así, debes ser bien En tu área estás dos gay Si fueras gay Quiero sentirte el vino Yo te puedo ayudar Y quiero sentirte el vino Si me dejas tocar Por aquí, ya le llamo, baby Ya me voy, no hay problema Me dore de conorrea Hay un mundo fuera del marco Pero ya hay que volver Fuera del marco Hay un mundo fuera del marco Hay un mundo fuera del marco Pero ya hay que volver Por aquí, ya no es hermoso Si sos el peor ¿Quién estás hermoso? Me siento mejor ¿Quién estás hermoso? Todo es el peor ¿Quién estás hermoso? Pero si estamos juntos Siempre juntos, sí En nuestro lugar El que podemos pagar Es la verdad Es la verdad En la avenida U Tratando de mejorar Y la vida real Amigos no faltarán Debe encantar Tus sueños vas a buscar Aquí están las llaves Bienvenido a la avenida U ¡Oh! ¡Bean Dios!